Hola que tal gente de Tecnodudo Sebelio les voy a enseñar a como mandar mensajes a través de Whatsapp y cualquier otra red social de mensajes y que se eliminen y no puedan tomar ningún tipo de screenshot respecto al mensaje que nosotros mandemos si quieres descubrir como hacerlo continúa en este canal Pues bueno actualmente esta función en si solo esta en la aplicación de Telegram esperemos que la lancen próximamente en Whatsapp sin embargo pues el método que existe actualmente es con una aplicación que se llama Pronto recuerden el link que esta en la descripción de este video una vez al abrir la aplicación pues bueno le daremos a certifico que tengo mas de 13 años le doy divierte, le doy los permisos que necesita para poder tomar fotografías, micrófono, todo lo necesario y pues bueno aquí en este caso pues bueno tengo lo que es la cámara vamos a poder tomar una fotografía, un video, lo que nosotros hacemos en este caso pues bueno voy a tomar una fotografía listo ¿no? una vez que ya tengamos lo que es la fotografía vamos a poder editar distintos parámetros que vamos a poder determinar para que no puedan lo que es ni leer nuestro mensaje bueno no, si leerlo mas bien pero que se auto destruya y que no puedan tomar ningún tipo de screenshot respecto al mensaje que nosotros mandemos entre ellos pues bueno vamos a poder lo que es editar el tiempo que vamos a tener para que puedan leer el mensaje la protección para las capturas de pantalla si queremos guardar el mensaje o si queremos ya simplemente enviarlo a alguna de las redes sociales disponibles si queremos agregar algún tipo de texto sin ningún problema lo vamos a añadir y ya, simplemente pues bueno al igual que en Snapchat le daríamos al proceso de enviar le daríamos que estamos de acuerdo en que el mensaje pues es privado, es secreto y que se va a destruir en 5 minutos y no lo van a poder tomar ningún tipo de screenshot y bueno procederíamos a darle donde dice mantenga la calma, estamos generando su enlace esto lo que va a hacer es generarnos exactamente como lo está mencionando la aplicación un enlace donde las personas van a tener que entrar y de este modo al momento de que entren es una forma de saber que estamos seguros respecto a lo que estamos mandando ya que no le damos permiso de entrar a lo que es nuestro WhatsApp no estamos dándole permiso de entrar a Facebook no le estamos dando permiso de entrar a nada de eso por lo tanto podemos estar seguros y tranquilos de que no va a utilizar estos mensajes a su favor al menos la aplicación de pronto elegiríamos el contacto al que nosotros deseamos mandar el mensaje sin ningún problema y bueno al momento de lo que es mandar el mensaje pues bueno simplemente la persona va a recibirlo y va a poder visualizar cualquier dato o fotografía o lo que nosotros le hayamos enviado a esta persona un dato a destacar es que la otra persona no va a tener que tener instalada necesariamente la aplicación para poder ver el mensaje es un dato y un aspecto bastante interesante e importante ya que la persona va a poder ver lo que nosotros le deseamos mandar y no va a pues necesitar instalar la aplicación como podemos ver aquí tenemos el tiempo limitado que son los 5 segundos que nosotros terminamos y listo eso es todo tu mensaje secreto ha sido caducado y listo la persona no pudo ni tomar una captura de pantalla solo lo pudo visualizar y listo espero que el video realmente te haya sido de mucha utilidad no se si vayas a utilizar la aplicación o no yo quizás la utilice un par de veces para enviar alguna que otra cosa que desees como un snapchat pero para whatsapp así que bueno dale la utilidad que tu consideres mejor y bueno nos vemos en el próximo video no olvides regalarme tu like no olvides suscribirte al canal si es que no lo estas nos vemos en el próximo video hasta la próxima oh 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 ¡Oh, oh, oh!